En esta época de contingencia, sabemos que extrañas a tu universidad, sus instalaciones y áreas verdes, a tus amigos y compañeros de clase, a tus docentes y a tu maravillosa vida universitaria. Sin embargo, te pedimos cuidarte y quedarte en casa, por tu bienestar y el de tus seres queridos. La UAS es una comunidad responsable que cumple, se cuida y se queda en casa. Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas